Mariel Fornoni de Management Anfield, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Tenés números, si sé que los tenés, sobre el impacto del atentado a Cristina, si modificó o no la imagen de Cristina y del escenario en general? Sí, mira, la verdad que nosotros venimos, lo medimos ni bien pasó lo del atentado y lo volvimos a medir esta semana, también un poco para ver realmente cuánto impactaba en su imagen y comparar muestra a muestra mensual. La verdad que el atentado lo que generó al principio y una semana más tarde es en general dudas, cuatro de cada diez plantean que fue una cosa dudosa, plantean un escenario de mínima de dudas. ¿Dudas de qué? ¿De qué fue un intento real? Dudas de la realidad, dudas... La verdad que después del atentado todo cómo se sucedió la detención del involucrado, el teléfono, el borrado del teléfono y demás, me parece que generó una situación de mucha confusión. Y el tema es que la gente tiene un veredicto antes de que las cosas sucedan. O sea, vos hablás del caso Vialidad. El caso Vialidad, ya seis de cada diez, y no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, creen que Cristina Fernández es culpable y que debe ser condenada. Y no va a importar lo que diga la justicia. El veredicto ya lo tiene la opinión pública y esto tiene que ver con la credibilidad, con la credibilidad de la vicepresidente, con la credibilidad, obviamente, con la grieta, ¿no? Quienes más están a favor del oficialismo y quienes menos. Pero en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Y cuatro de cada diez planteaban que generaba dudas, pero después cuando vos mirás la imagen de la vicepresidente, si realmente impactó, como impactó en algún momento la muerte... Bueno, obviamente, lo que más impactó fue la muerte de Néstor Kirchner, que Cristina pasó de tener 30% de aprobación a 60% en una semana. En este caso, la verdad, la imagen negativa de ella incluso te diría subió dos puntos. Es decir, está dentro del margen de error, podemos decir que es la misma, pero no bajó. Es decir, hoy Cristina tiene 65.5% de imagen negativa a nivel nacional y tiene 58.8% de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿podés mencionar de vuelta los números de Cristina? Después vamos a otros. 65.5% a nivel nacional y 58.8% en la provincia de Buenos Aires. ¿Imagen negativa? Negativa. Digo la provincia de Buenos Aires porque es un poco su principal bastión, ¿no? Entonces, y esto creo que tiene que ver con algo que vos planteabas hace un ratito, con la crisis socioeconómica fundamentalmente. Entonces, cuando vos hoy mirás las preocupaciones, tanto de la inflación como de la inseguridad, que son dos grandes preocupaciones hoy de los argentinos, y segmentás un poco por afinidad o no al gobierno, vemos que los que más están preocupados por estos temas son los sectores más afines al gobierno. Es decir, los más desprotegidos, al que más le pega la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, al que más le pega la situación económica, el aumento de tarifas y demás, son a las clases más vulnerables que son el núcleo más afín al oficialismo. Entonces, evidentemente no están encontrando respuesta a sus problemas más cotidianos, profundos y urgentes. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero ¿y qué le pasó con el tema del atentado? Sí, lo escuchó el atentado, está todo bien, la causa de vialidad también, está todo bien. Pero a la gente le preocupa que no puede ir al supermercado, que no tiene para mandar a sus chicos a la escuela. Entonces, la verdad que hay otra realidad. La realidad de la gente común no pasa por la realidad de la dirigencia política. Entonces, Cristina puede decir que se siente de una manera, que se siente de otra, o uno incluso mira y ve que sus tuits tienen todos que ver con su propia causa. Y me parece que eso es lo que le ha jugado en contra todo este último tiempo. Durante la pandemia no hizo casi declaraciones, por no decir que no hizo declaraciones durante la larga pandemia. Nada, ni en la pandemia, ni en la crisis económica. Entonces, la mayor parte de las declaraciones tienen que ver con el Lofer, tienen que ver con sus causas, si el fiscal dijo o no dijo tal cosa. Pero no se expone a hablar de otros temas, probablemente porque no tenga nada para decir. Pero, Mariel, y ahora le paso a Pablo, pero ¿está lastimado el vínculo con sus propios votantes también? ¿Esto deteriora el vínculo, la intención de voto, la imagen de Cristina con la propia base votante de, llamémosle del kirnerismo? Sí, a ver, el núcleo más duro, que en algún momento pudo haber sido 30 o 35, yo creo que hoy está en 22, 23 por ciento. El tema es que, bueno, que después hay ensayos electorales que tienen que ver con lo que pasó en el 2019, de presentar un candidato que le pudiera subir ese techo, porque era un candidato que parecía como otra cosa. Pero Cristina no ha mejorado en todo este tiempo su imagen negativa, ese es un poco su techo, ¿no? Yo creo que rompió el piso y rompió, y no puede expandir su techo, producto fundamentalmente de estas cosas, que la gente se ha sentido un poco abandonada, que Cristina está más preocupada en ella que en la gente, y que no parece tampoco hacer mucho esfuerzo en demostrar algo diferente. Ahora, Mariel, buenas noches. Quizás entonces, viendo todo esto, y los números que vos recién decías, de que estaría el kirchnerismo en un 20 y pico por ciento, quizás temas como el del diálogo aparecen más para intentar romper o generar ruido en la oposición, para ver si juntos por el cambio se divide y va separado, que para otra cosa, porque necesita, ante estos números que vos nos estás dando, que la oposición vaya dividida, si no, no hay chance, incluso hasta quedarse fuera de un balotaje. Sí, por supuesto, incluso de quedarse fuera de la provincia de Buenos Aires, que creo que ese era un poco el horizonte que parecía al kirchnerismo, de decir, bueno, con estos números de la economía, muy probablemente perdamos la elección a nivel nacional, pero nos podemos recluir en la provincia de Buenos Aires. Con estos números, con 60 puntos casi de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, también es difícil la provincia de Buenos Aires. Entonces, evidentemente, trata de buscar, porque también es cierto que la gente, de alguna manera, siente que Cristina es responsable de la pérdida de liderazgo de Alberto Fernández, porque de hecho fue quien socavó en gran parte el liderazgo de Alberto Fernández. Entonces, es una coalición un poco extraña, porque la gente siente que eligió a un presidente que ella trajo escena, porque no era alguien que estuviera en el reparto, digamos, si no hubiera sido porque Cristina Fernández lo trajo, y después ella misma se encarga de socavar su liderazgo, ¿no? Entonces, es muy particular la coalición, me parece que... Pero cuando vos le preguntás a la gente, por ejemplo, ¿quién tiene el poder hoy en el gobierno? Esto llama la atención, porque más del 60% te dice Cristina, 63% te dice Cristina, 13% te dice Alberto Fernández, y 11% te dice Massa. Con lo cual, evidentemente, el poder lo tiene Cristina. Desprenderse de este gobierno es muy difícil. Osvaldo. Sí, estos números de Cristina de hoy, ¿qué diferencia tienen con los números de Cristina de diciembre del 19? ¿Cómo le fue a ella durante su gobierno? Mira, un año antes de la elección que perdió Cristina Fernández, tenía 32% de aprobación de gestión. Macri tenía 26% de aprobación de gestión un año antes, cuando perdió la elección. Alberto Fernández tiene 19% de aprobación. Fíjense que tanto Macri como Cristina perdieron con 10 y 15 puntos o 17 puntos más de lo que tiene hoy Alberto Fernández, que es la aprobación de gestión al gobierno, que es la más baja y que además, además de ser la más baja, tiene también el más bajo histórico índice de confianza en el gobierno. Señor, está Cecilia, está Lucía, todos quieren hablar con Mariel Fornoni. Nelson. No, es muy interesante esto que está diciendo. El tema, Mariel, es fundamentalmente, porque obviamente hacer una proyección matemática de elección es un poco riesgoso, porque después efectivamente juega la noción del otro, ¿no es cierto? La elección no solamente se define por con quién se está, sino también contra quién se está, ¿no? Sí, obvio. Y falta muchísimo, ¿no? Está Cecilia Ufflet y después Lucía. Sí, no, pensaba Mariel ahí pasar un poco del dato a sacarte del dato y pasar al análisis de esos datos, ¿no? Ahora, también hay una dinámica en la que todas las estrategias políticas o de comunicación o de instalación de un discurso se van quemando con una velocidad enorme, ¿no? ¿Le empezás a ver riesgos de que el kirchnerismo finalmente entre este escenario deje de darle este margen que le ha dado a Sergio Massa para aplicar un plan económico que nunca hubiera implementado, nunca hubiera aprobado Cristina Kirchner? Bueno, yo creo que nunca lo hubiera aprobado de no ser por el susto de pensar que realmente estaban complicados en la provincia de Buenos Aires inclusive, ¿no? Entonces, creo que todo este tema del juicio de vialidad, del atentado y demás, el kirchnerismo ha tratado de imprimirle como una mística o como una cuestión más fuerte para fidelizar ese núcleo duro, porque realmente todo el resto va muy en contra. O sea, decir que ahora estamos contentos porque el Fondo Monetario nos recibe bien y que estamos contentos con las medidas que estamos tomando, con el aumento de la tasa, no es, digamos, el discurso que hubiera tenido Cristina tiempo antes. Entonces, me parece que van como equilibrando por momentos para equilibrar, digamos, o para poner en parte, equilibrar lo que hace Massa con una salida muy ortodoxa, tenemos otro tipo de cuestiones que tratan de recrear un poco la mística del kirchnerismo. De hecho, Yasky, Varadel y Pablo Moyano fueron a ver a Mark Stanley y a la Embajada de Estados Unidos y cómo lo presentaron. Pero este es más peronista que nosotros. Como si nada hubiera pasado. Pero Biden es más peronista que Putin. Diego, un elemento que creo que se publicó en Clarín estos días, que hay que tener muy en cuenta para el año que viene, el plan platita el año que viene va a funcionar. El plan platita va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que lo van a funcionar. El plan de la maquinita para, digamos, planes, esto y demás, va a funcionar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de la táctica electoral del gobierno. Pero por eso cuando llegaba Massa y nosotros decíamos, el plazo de Massa es hasta el mundial. En verdad decían, no, 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 el plazo de Massa es hasta el mundial. Porque viene el mundial donde se van a filtrar algunas cositas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Después vienen las fiestas, las vacaciones y ahí viene el plan platita. ¿Por qué? Porque es año electoral, donde vos, Cecilia Buflero sabe, emitís y ahí Massa tiene que emitir. Sí, van a pasar unas cositas. ¿Qué pasó? Van a pasar unas cositas. El Congreso se reunirá, algunos candidatos opositores anunciarán cosas de su vida. Van a pasar muchas cosas en el mundial. Lucía Salinas va a ser la gran pregunta final. No sé si gran. Mariel, me llama la atención un poco que la gente tenga tan presente, respecto a esto que vos decís, la gente ya tiene una condena social sobre la causa vialidad. Que la gente tenga tan presente un expediente judicial. Yo no sé si vos lo recordás con otros expresidentes que pasaron por juicios por corrupción, por presunta corrupción, que se hable tanto socialmente de una causa. Que la gente tenga tan identificado cuando vos le preguntás qué es la causa vialidad, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que nosotros preguntamos por la causa vialidad. No sé si todo el mundo tiene claro esta causa o mezcla todas las causas. Para mí es una mezcla de los cuadernos de vialidad y demás. Lo que pasa es que también, no nos olvidemos, que hoy vemos las fotos en Twitter todo el tiempo, en Instagram, o sea, hoy no es lo mismo de antes. Hoy llega la imagen, digamos, de la rosadita contando los billetes, la imagen de los bolsos de López en él. O sea, todo eso pasó por todos lados. Hubo millones de memes. Entonces eso se amplifica de una manera que antes no se amplificaba. Mariel, me van a matar por el tiempo, pero muy rápido, en un párrafo. Y luego, juntos por el cambio, ¿quiénes son los que mejor miden en piso y techo? Pero así, tira los números y listo. Si podés. Mirá, la verdad, todos los dirigentes políticos están complicados. En términos de imagen, aparecen en primer lugar Rodríguez Larreta, después está Patricia Bullrich, después está Lustó, después Milley, pero tienen un diferencial de imagen escaso, digamos. O sea, todos están bajo la lupa, a nadie les sobra nada. No hay ya más dirigentes opositores que tienen... El verde es positiva, menos negativa, te da un margen. Es muy finito. Están ahí. Y en la provincia de Buenos Aires, esa disputa con Cristina con muy mala imagen, ¿aparece un dirigente opositor que lidere con amplitud? Bueno, aparece Larreta en primer lugar. O sea, imaginate cómo le va a Cristina. Tampoco aparece ninguno con una diferencia significativa importante. Todos la están peleando. Obviamente, los que tienen gestión tienen más para mostrar. Están más complicados porque tienen muchas más obligaciones. Pero nadie... Y después está Milley, que también está ahí, entre los cinco primeros. Lo que pasa es que Milley tiene muy diferente la imagen si vos segmentás los menores de 40 y los mayores de 40. Le va muy mal con las mayores de 40 y muy bien con las menores de 40. Mariel, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.